Bienvenidos otra vez a otra entrega del trasfondo de King's of War. Vamos a ver un poco sobre la era de la luz. Aquí se nos presenta a los Celestiales, que son unos seres muy poderosos que no son de panidorm. Son unos seres que no se saben muy bien de dónde vienen, si eran de otras galaxias. Se comenta también, se rumorea que los elfos habían cogido y al trasquedar con la magia eran los propios elfos que venían del futuro, que venían del futuro. Y también se dice que pueden ser incluso que venían de otra realidad paralela en la que los dioses habían sido creados por los mortales y no al revés. No se sabe muy bien cuál de estas puede ser verdad, aunque todo indica que según es que le escriba a Talaneus, que va a ser unos seres que vienen de otra realidad paralela. Luego profundizaré sobre los Celestiales, porque ahora voy a explicar un poco en qué consiste esta era de luz y cómo influyeron los Celestiales en las razas. Los Celestiales cuando llegan los elfos quedan prendados de ellos, se olvidan de los dioses antiguos, porque los dioses antiguos quedan como desplazados por estos seres, porque las razas nobles ya se habían propagado por todo el mundo y tenían un legado muy amplio, y los dioses ya eran como una cosa muy lejana para ellos y estaban como un poco alejados. No es que crean en ellos, pasan un poco y tal. Y la llegada de los Celestiales para los elfos, sobre todo, es como... ¡Wow! ¿Sabes? Porque, bueno, comparten mucho conocimiento con ellos y... Y entonces, pues, todo eso estaban... Lo vean como... Esa arrogancia de elfos que lo vean como iguales a ellos, cuando, bueno, evidentemente eran seres superiores a los elfos, pero bueno. Bueno, perdonad que estoy un poco ronco, pero bueno, sigo. Intentar que se note un poco menos la ronquera, pero es que estoy así. Bueno, los Celestiales influyen también en los humanos, ¿vale? Y, bueno, los humanos vuelven también como dioses, ¿no? Vuelven como la superstición humana, como los humanos teníamos vidas más cortas y tal, pues eran más propensos a las supersticiones y a, bueno, a creer en dioses, incluso a otros dioses nuevos que vienen ahora, ¿no? Como son estos dos Celestiales. Y, bueno, los enanos sí que pasan un poco de ellos, ¿vale? Ahora, luego profundizaré en los enanos y tal. Pero, bueno, ¿qué pasa en esta Era de Luz? En esta Era de Luz es un momento en el que hay un gran desarrollo de todas las razas, ¿no? Hay una ciudad súper preciosa que hacen llorar a todo el que lo ve. Hay flotas de barcos élficos que cualquiera que se subiese a ellos pudiera recorrer cualquier parte del mundo sin mojarse ni una sola vez. Hay esculturas súper preciosas que, por ejemplo, que hasta incluso los enanos, por ejemplo, si veían una de estas esculturas que se quedaban prendados viéndola y se podían morir viéndola ahí de pie, ¿sabes? Y hay también obras pictóricas súper realistas que era como poner un barco en el aire y que fuese un cuadro, ¿sabes? De bien hecho que estaba. Y, bueno, como ves, es una época en la que hay muchísimo... Es la época en la que viven las terrazas nobles bien, en paz y la mejor época, ¿no? De King's of War, creo yo. Y desde el punto de Panitor. Y, bueno, en la magia, pues, bueno, con él se convierten en unos maestros y aprenden un montón de cosas de los celestiales, ¿vale? Bueno, luego tenemos un momento en el que los humanos crean una de las ciudades más... Una civilización humana más importante, que es Primo Bantor. Es una región, una gran parte del planeta. Creo que tres cuartas partes, bueno, no sé cuántas partes, pero es muy, muy, muy grande, ¿vale? Y los elfos incluso pueden rivalizar con las civilizaciones y ciudades élficas. Es un momento en el que hay bastante desarrollo también para los humanos, ¿no? Y... Y aunque ellos tienen un buen desarrollo de poesía, literatura, arte y demás, ellos, los humanos, están súper todo interesados en... En buscar una solución a la propia mortalidad de los humanos. Pero, bueno, por eso es buscar la magia en esa solución. Los venanos, como ya he dicho, son... Viven aislados de un poco de todos. Y, bueno, ellos viven debajo de tierra, bajo tierra, y viven un poco a su bola. Ven a los celestiales como gente muy poderosa, con los que pueden incluso llevarse bien, pero no los consideran dioses, ¿vale? Ellos, el único dios que rezan y que lo ven importante, ¿sabes? Es Dianne, que ya comentábamos que era la diosa del inframundo, la que contamos en el trasfondo anterior, ¿vale? Y es la que ellos más veneran. Hay un concentrado que tiene así más veneración, esa fulgria, que es la diosa del fuego. Y entonces hay muchas facciones dentro de la sociedad enana que le tienen ese fervor religioso, ¿no? Ese respeto a esta deidad, a este celestial, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, bueno, los enanos lo que hacen es, bueno, se dedican a la minería y la era de la luz, pues, crecen su imperio bajo la ciudad de los hombres y los elfos. Y, bueno, lo que hacen es comerciar con ambos, ¿no? Comercian con minería, con la minería, que está haciendo roca, minería preciosa, y aunque piensan que tienen, que ellos los miraban con desdén, tanto los humanos como los elfos, que como si fueran despojos y tal, bueno, algunos de los ya no pensaban eso. Ellos, pues, se dedicaban a comerciar con ellos y ya está, ¿vale? Y cuando vean un celestial, bueno, pues tienen un trato correcto con ellos, pero nada más, ¿no? Y una cosa que sabéis que también es importante, lo que hayanos un poco, en fin, gilipollas, porque tiene, no aprueban el matrimonio mixto entre las razas de los humanos y los elfos, que ellos se dedican, pues, bueno, como, como que hayanos un poquito racistas, ¿vale? Los humanos y los elfos se enamoran entre ellos y, pues, no pasa nada de esto, pero los enanos sí que lo ven un poquito como mal, ¿no? En fin, eso es otra cosa que pasa a ver del carácter de los enanos y tal. Porque, por ejemplo, los enanos no quieren ver un matrimonio mixto entre razas, ¿vale? No hay ninguna, no hay ningún registro de que haya ocurrido nunca, nunca se haya mezclado un enano con ninguna otra raza, ¿vale? Bueno, voy a hablar un poco de los celestiales. Los celestiales es lo que se sabe, lo que se puede sospechar que es más real o más certero, es lo que describe el escriba Atalaneus, que es un personaje que supuestamente está como loco, pero bueno, él dice que los celestiales no eran ni totalmente físicos ni totalmente etéreos. Piensa que estos seres vienen de otro mundo, que no es de otro plano, que no es paraítor, o sea, vienen de otras raízas como paraílea. Y bueno, al presentarse ante las razas nobles, pues ellos los consideraron como dioses, ¿vale? Pero simplemente son otros seres que vienen de otra, que han conseguido, ahora mismo huyendo de su mundo o lo que fuese, por lo que hubiese como una catástrofe, conseguían como llegar a este otro plano e intentan como tener una influencia en estas razas nobles, enanos elfos y humanos. ¿Qué ocurre? Que bueno, los elfos se quedan ahí ensimismados con ellos y bueno, pues los celestiales le enseñan como los caminos para llegar a ese plano que sería su mundo, esa raíza alternativa y bueno, pues eso le enseñan también la magia y todo eso, ¿vale? Y bueno, como ya he dicho, los humanos pues tienen esa superstición natural hacia ellos y si entonces hace cualquiera que tenga más poder, pues entonces lo consideran como dioses y luego los celestiales los manipulan en ese sentido, ¿no? Los celestiales van a intentar manipular a las razas, a las tres razas, elfo, humanos y enanos, dándole lo que ellos creen, ¿no? con los elfos intentan manipularlos con conocimiento y con todos estos saberes que le ofrecen a los elfos, a los humanos los manipulan como seres divinos y luego, bueno, los eranos siempre como son los más tercos y tal y con ellos les cuesta más y entonces tienden tener una relación cordial y efectiva y simple, ¿no? No es como con los otros que son más fáciles de manipular, ¿vale? Bueno, en este tiempo de la era de la luz, bueno, sí que los celestiales pues eran bastante sabios y bueno, intentan atraer una era brillante a la historia de las tres razas. Por eso hacen grandes ciudades, surgen poderosas flotas que navegan por los océanos y bueno, gracias a ellos también se desarrollan un poco más las tres razas, ¿no? Tienen más desarrollo que que habrán tenido por sí solas. Bueno, hay muchos celestiales que muchos se han perdido ya y luego contando luego más la historia de lo que va ocurriendo en Panitor, ¿vale? Hay algunos como Liliana, Balandor, pero hay uno que es muy importante porque es el que va a provocar todo el primer apocalipsis porque ocurren varios apocalipsis en Panitor y es Oscar, Oscar que es también conocido como el padre de las mentiras, ¿vale? Yo voy a contar un poco más sobre Oscar porque es el principal liante de toda la historia de King of War de Panitor pero bueno, Oscar era uno de estos celestiales, ¿vale? que era fruto de una relación entre dos celestiales que él no lo veía bien el propio hijo no veía bien la unión entre sus padres que era un poco bizarro, ¿vale? O bueno, o piensa que sus padres no eran felices el tío caso es que Oscar odia tanto a los celestiales, que son la gente de su raza como a las razas nobles entonces va a desarrollar un plan para destruir tanto a las razas nobles como a los celestiales, ¿vale? y para ello pues va a usar a un elfo a Calisor Fenulian uno de los elfos más importantes de esa época y de toda la época de Panitor, ¿vale? pero bueno, creo que la historia del elfo de Calisor Fenulian y Oscar y toda la que sería la voy a dejar para el próximo próximo vídeo de trasfondo y bueno, espero que os haya gustado e iré trayendo más vídeos a medida que vaya pudiendo hacerlos y perdonad que hoy haya estado un poco ronco pero es que estoy así y en lo que pero si queréis que tenéis un vídeo trasfondo con cierta asiduidad, ¿no? cierta periodicidad pues no me queda más remedio que hacerlo ahora ya en estas condiciones así que nada pues espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego